... ... Princesita bonita de mater Días buenas de noche de ablita Ma, si, dime que quiero ma Jaja Ese cuerpo yo quiero conocer Quien me metes ya te hice mía Te imagino llorando, dándote y tú a tu abilidad Se te resina el carajo, te abro y ahora cabrón Me deja ese tato cuando yo lo toco en los brocos na' más Te gusta malo como Gili, malo, lo ropa el fini, mamacita Voy a darle ese bikini, pero vamos a estos ridis Vi tus fotos por el Insta, buena pinta En ese paisaje, mami, soy turista A este jerarca no creo que te resistas Voy a partirte como parto a todas las pistas Cuando querés me llamas, sabes que siempre gana Sabes que tengo la mía, tengo mi lana Sabes que tienes casete y no nos conocemos Pero cuando nos encontramos nos devoramos Sí, sí, sorry, no me digas que no, no Dale junto a mano pa' tu lado Ese culito me tenaz, te lo he trao, marchao, queao Ese cuerpo yo quiero conocer Ya en mi mente ya te hice mía Te imagino llorando, dándote y tú a tu abilidad Me dejé ese tata cuando yo lo toco y lo provoco No más, esa chica linda Tata loca, tata loca Tata loca, tata loca Tata rica con musk y le coca Tata buenuta, tata buenuta Tata buena esa dialita, mamacita sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita gana es sacarte la ropa Mami, ya vencí Sí, sí, ja Sorry, no me digas que no, no, no Dale junto, vámonos pa' tu lado Ese culito me tenaz, te lo he trao, marchao, queao Princesita bonita de meter Días buenas de noche te aplita, mamacé Dime que quiero, mamacé Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Y nos parimos ellos dándote y chingándote Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Te imagino llorando, dándote y to' tu avenida